Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os voy a traer dos velitas de trébol por San Patricio. En una le vamos a poner el dibujo en la parte superior donde está la mecha y a la otra en un lado. Espero que os guste. Bueno empezamos con el baño maría, echamos el agua para preparar la cera. Recordar el baño maría siempre lo vamos a hacer a fuego lento. Ponemos la cera para fundirla. Recordar si os gustan mis tutoriales podéis suscribiros, activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo. Darle al like para los algoritmos. Tenemos ya la cera fundida y vamos a echarla en una de mis bandejitas. Vamos a hacer una capa de cera en color verde para hacer el trébol. Ahora con cuidado ya veis que os puede caer la cucharita. Vamos a echar la cera en la bandeja. No importa la cantidad de cera. Más o menos que tenga una altura un grosor de un centímetro nos valdría perfectamente. Si tiene menos también nos vale. Eso ya depende de cada uno de que al quemar se quiere que se le vea más el trébol o no. He fundido ahora parafina en blanco porque va a ser el fondo de nuestra vela. Recordar el trébol en verde y el resto de la vela en blanco. Bien, ya nos ha enfriado un poquito las dos ceras. Cogemos un cortador de forma de corazón para hacer el trébol, las hojitas del trébol y vamos a cortar cuatro hojitas, cuatro partes de la hoja. Por cada una de las velas. Ya veis como queda en el corazón. Después los uniremos y harán el trébol. Tenemos listas ya nuestros dos tréboles. Y retiramos esta bandeja. Ahora con la blanca lo que vamos a hacer con la cera blanca, que no importa la cantidad, también un centímetro podéis poner de altura de cera. Vamos a hacer cuadrados. No tienen que ser perfectos. Vamos a cortar en forma que nos queden una especie de cuadraditos. Recordar suscribiros. Así recibiréis más vídeos más fácilmente. Bien, una vez que hemos terminado de cortar la cera, la quitamos de la bandeja. Ya veis que no son cuadrados perfectos. No nos hace falta que sean perfectos. Separamos algunos que nos han quedado juntos. Y ya tenemos las dos partes. Bien, ahora vamos a pasar a echarle el aceite a nuestro molde. Lo aceitamos bien. El aceite, aceite para bebés, aceite corporal, vaselina líquida. Tenéis muchas opciones. La mecha, he mojado la punta de la mecha como uno o dos centímetros en cera para que nos pase bien por el agujerillo. Si hacéis esto de mojar la punta de la mecha en cera, os va a ser más fácil enhebrar el molde. Bien, le pasamos un pincho para que se nos quede bien sujeto arriba. Bueno, en la parte baja del molde, en este caso, que sería el final de la vela. Estiramos de la mecha y le ponemos un poquito de plastilina. Este poquito nos llega aquí en el agujero. Tapamos bien para que no se nos escape la cera. Y cortamos exceso de mecha. Y lo mismo con el otro. Voy ahora a mojar como unos dos centímetros en cera líquida para poder enhebrar bien el siguiente molde. Así os va a resultar mucho más cómodo. Si tenéis una aguja, pues podéis utilizar una aguja, mismo de las de lana. Tiramos otra vez de la mecha, pasamos el pincho. Tiramos de la mecha por el otro lado y el trocito de plastilina. Tiramos de la mecha por el otro lado y el trocito de plastilina. Bien, tenemos ya listos nuestros moldes. Vamos a empezar por el más alto, que le vamos a poner en lo que es el fondo del molde. Vamos a hacer un trébol con cuatro corazones. Con cuidado, este paso siempre con mucho cuidado, que nos queden bien situados los corazones. Para que quede bien el dibujo del trébol. Para que quede bien el dibujo del trébol. Como estoy haciendo yo ahora. Aquí tendríamos el trébol. Y vamos a rellenar el molde con los trocitos de parafina blanca. ¿Por qué le echamos la parafina así en trocitos? Pues porque a la hora de enfriarse, de solidificarse, lo va a hacer más rápidamente. Ahora con el segundo molde. El molde cuadrado. Vamos, empezamos con un poquito de la parafina blanca. Y en un ladito empezamos a poner los corazones verdes. Este es un poquito más complicado. Pero bueno, es fácil, de todas formas. Terminamos de ponerle la parafina blanca. Bueno y como os decía antes. Si os están gustando mis tutoriales. Suscribiros. Darle a la campanita. Para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo. Y claro, si queréis darle un like para los algoritmos. Aquí tenemos nuestra segunda vela. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calentar más cera. Calentaremos la parafina blanca. Aquí la tenemos. Y se la añadimos. La llenamos de parafina hasta arriba. Hasta el tope. Lo mismo con la segunda vela. Lo que va a pasar. Posiblemente que os pase. Es que al echarle la parafina. El dibujo. Por lo menos el que está al lado. Pues no quede del todo claro. Pero esto lo vamos a solucionar ahora. Así desmoldamos. A este nos quedaría ya bien. Le quitamos el pincho. Y cortamos la mecha que nos ha quedado en el fondo de la. En la parte baja de la vela. Y lo mismo con la pequeña. Quitamos el pincho. Y cortamos el exceso de mecha. Y ahora que vamos a hacer para poner clarito el dibujo. Muy fácil. Vamos a utilizar una plancha. Colocamos la bandejita. Para cuando pasemos la. La plancha nos gotee en la bandeja. La plancha temperatura al mínimo. Es mejor trabajar al mínimo. Que no ponerla muy caliente. La pasamos por encima del dibujo. Bueno la hemos pasado primero antes. Estamos pasándola por la parte. Por la base. Para igualarla. Y ahora ya por el dibujo. Para descubrirlo. Que se nos vea bien el trebol. En esta va a ser un poquito más complicado. Porque tenemos la mecha. Pero bueno con cuidadito. Le pasamos la. La plancha. Si es necesario. Claro. Limpiamos la plancha con. Un papel de. De cocina. Lo va a resultar muy fácil. Y repasamos la. La vela. Grande. Porque nos ha quedado. Un poquito de rebaba. Y ahora. Y ahora que aún está calentita. Es fácil. Limpiársela. Volvemos a pasarla. Porque nos ha quedado ahí. Un poquito. Borroso. Porque al tener la mecha. En este lado. Todo. Es complicado. Con la plancha. La pequeñita. Es muy fácil. Pasarle la plancha. Pero esta. Es un poco complicada. Por. Exactamente. Por lo que. Os he dicho. Por la mecha. Y así. Limpiamos. Las rebabas. Y ya nos quedaría. Bien. Esta vela. Y bueno. Llegados. A este punto. Espero. Que os. Esté gustando. Los tutoriales. Muchísimas. Gracias. Por el. Por ver. El vídeo. Y así. Es como. Nos han quedado. Estas dos velas. De san patricio. Estas dos velas. De trébol. Muchas gracias. Por verme.